Amigos como están su servidor Juan Treviño estoy haciendo este video para hablarles un poquito más del bajo quinto H Jiménez en este caso quiero hablarles del alma del bajo quinto que en inglés viene siendo Thrust Rat algo que no es muy común en los bajos yo en lo personal me gusta este bajo porque también me gusta que la tapa es una tapa de una sola pieza que le da más resonancia, más tonalidad al bajo también me gusta que los puentes están hechos de hueso y deja que la cuerda vibre un poco más por más tiempo pero sí creo que es muy especial que este bajo viene con alma el alma es una varilla que viene dentro del brazo que te deja ajustarla a tu confort si tú eres un, te gusta el bajo sexto o el bajo quinto tradicional y las cuerdas te gustan un poco más altitas puedes hacerlo o si eres como yo que también toca guitarra yo las cuerdas mía las tengo más abajo para cuando cambie de instrumento no siento mucho la diferencia lo único que necesitas es esta llave L si tú la giras hacia la cuerda de abajo de Fa lo estás apretando si la giras hacia la cuerda de arriba de La lo estás desaflojando sí les recomiendo que si nunca lo han hecho que vayan con un profesional cualquier tienda de música lo hace es algo muy común esto está en muchos instrumentos excepto los bajo quintos y me gusta porque por ejemplo yo que a veces ando de ciudad en ciudad cambia la temperatura cambia el clima pues también cambia la madera y puedes ajustarlo si es que se movió un poco el brazo puedes ajustarlo a como tú lo tenías pero si no sabes hacerlo y lo aflojas mucho puede que empiece a trastear o si lo aprietas mucho o muy rápido puede que haya en la madera también si no sabes así es de que sí les recomiendo que vayan a buscar a un profesional muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video y los dejo con un poco de música para que escuchen el sonido del bajo quinto gracias gracias